El Evangelio de San Mateo capítulo 13 versículos 18 a 23 En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Ustedes pues oigan lo que significa la parábola del sembrador Si uno escucha la palabra del reino y no la entiende Viene el maligno y roba lo sembrado en el corazón Esto significa lo sembrado al borde del camino Lo sembrado en terreno pedregoso significa el que escucha la palabra La acepta rápido con alegría pero no tiene raíces Es inconstante y en cuanto viene una dificultad o persecución Enseguida sucumbe Lo sembrado en teabrojos significa el que escucha la palabra Pero los afanes de la vida y la seducción por las riquezas Ahogan la palabra que queda estéril Lo sembrado en tierra buena significa el que escucha la palabra y la entiende Ese da fruto y producirá ciento sesenta o treinta por uno Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Semilla, semilla que se siembra Tierra, tierra que recibe Pero la tierra a veces puede ser estéril La tierra a veces puede no ser fecunda Hace algunos años En este lugar Se vivía con lo que se llamaban los seminaristas adultos y profesionales Parte del seminario mayor Pero que por razón de su trabajo vivían acá en este lugar En esta casa Y aquí entonces Durante la semana, en tiempo libre Todos ellos trabajaban Y por ejemplo En este lugar Se organizó una huerta Un verdadero huerto Donde con asadón Con racatón Se sembraba semilla Y esto fue una producción maravillosa Aquí, me acuerdo, había repollo Aquí había cebolla Aquí había inclusive papa Y de otras muchas Había también lulo Y había mora Es decir Y se producía tanto Que hasta para los vecinos acá De un barrio que hay Pues hasta allá se les llevaba O se les invitaba Y se ponía todo aquí Y se repartía Lleva, 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 lleva Ahora mira cómo está Vacío Es tierra buena Pero que no ha recibido la semilla No serás tú acaso Esa tierra buena Pero que no da fruto Porque no ha recibido la semilla Porque no has meditado la palabra No la amas No la haces tuya Y no le dices al Señor Señor yo no quiero ser Una tierra mala Que ahogue la semilla O una tierra Donde caiga la semilla Pero Pero no hay cuidado O inclusive donde ni siquiera Se siembra la semilla Como en este lugar Que es tierra fértil Es tierra buena Pero al no sembrarse la semilla Pues no da más que pasto Señor Haz que yo No sea Una tierra buena Pero a la vez estéril Que no dé fruto Por eso Señor Te lo suplico Siembra tu palabra En este corazón Que quiere ser buena tierra Pero que quiere dar buen fruto Fruto Para que de tu palabra Muchos se nutren Fruto Para que a través De la alegría De la fe Muchos puedan recibir Una palabra de amor Un gesto de ternura Y sobre todo Animación Para continuar Este hermoso camino Del seguimiento De tu amor Y de tu gracia Queremos ser buena tierra Señor Somos A tu disposición Que tu semilla De buen fruto Que el Señor Te bendiga Y te guarde En nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén